Yo nací de acá de la hacienda a 500 metros. Mis padres trabajan acá hace 25 años. Mi inicial lo estudié acá en la empresa. Inicié en la empresa como operador de maquinaria pesada. Quise aprender algo más y estudié ingeniería agronómica. Estuve a cargo de la cosecha y posteriormente fui como jefe de maquinaria pesada. Y hoy en día estoy a cargo de toda la parte operativa y la parte logística de la empresa. El valor que tiene trabajar en una empresa de agroexportación es que da trabajo a mucha gente. Es un trabajo seguro, mejora la calidad de vida y así la población pueda sustentar a los familiares. La agroexportación debe seguir adelante porque es muy importante para el desarrollo de nuestro país.